ok hoy voy a jugar amazon de guitar hero styles estoy jugando en gráficos altos porque en gráficos medios tengo el texture pack de zoonix y este icono está cambiado que es el icono de hit como saben yo no tengo iconos propios espero no me de tanto lag aunque yo creo que si si no es que hasta se me apaga el pc voy a hacer una práctica porque la verdad este nivel me lo pasé en cuanto salió y no me lo sé no tiene una sola parte que diga o por lo menos de lo que recuerdo así no tiene ninguna parte que yo que yo diga que yo diga que compre por qué no me sale esta nave aunque ya me salió igual y lo que me mata es el lag y no el nivel como tal y lo que se hace porque ahí primera cosa que me confunde aquí bajas y te vas para abajo no entonces qué se hace ahí me voy a seguir el trazo ok que sí sigue siendo lo mismo de seguir el camino y ya está es un poco más complicado de lo que de lo que recordaba pero bueno supongamos que tomamos esta parte y entramos a la parte final la cual por lo que veo es sencilla pero aún así no no me sale y te lo pasas ok no sé cuánto me había costado este nivel pero pues vamos a darle play él me gusta mucho su canción la canción creo que es muy buena la decoración no tanto como que dance me no es una decoración muy genérica aunque funcional o sea cumple la función de verse bien aunque tampoco llega a un wow se ve genial y falló obviamente en lo que falló en práctica ok pasa la parte que no es nada del otro mundo pero les digo cumple su función y el gameplay es divertido o sea lo que tiene es que sus gameplays son como muy muy bien hechos son bien hechos y no son complicados como tal nada más que si no te sabes un nivel pues ni modo que te vaya a salir llega el drop que espero y no morir no me voy a concentrar a ver qué pasa y muero en la parte complicada bueno al menos puedo decir que era una parte difícil el punto no hay un punto la azor y te la única ok apenas iba a decir por favor no mueras hasta ahorita la única parte que se me ha hecho difícil es esa parte del 70 por ciento del boss fight y de esta nave es lo único que yo digo no está tan cómodo y recuerden que es la versión con low detail porque mi presión no aguanta grabar tanto o sea es como explota explota literalmente bueno no no literalmente pero si no aguanta tanta decoración y llego al boss fight otra vez y mejor ya no digo nada y vuelvo a fallar muy bien es que esa parte es como muy muy extraña no lo acabo de entender es rara es que no 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 tiene algo que diga ah ok tengo que hacer esto o sea porque lo que yo digo tengo que hacer esto no sale o sea yo sigo el camino o sea el trazo que te deje ahí para que lo vayas siguiendo y no me sale a lo mejor no es seguir el trazo a lo mejor es a lo mejor es no seguir el trazo quién sabe el punto es que tiene que salirme aunque sea si me sale una vez igual y me lo puedo pasar el nivel hoy ya estoy en el drop para el boss fight no me había dado así me di cuenta obviamente estoy jugando pero como que se me hizo muy rápido a ver si no fallo a ver último vamos a ver bien no falle y sigue la parte lenta espero no fallar en la parte lenta porque es muy sencilla vamos bien listo ya está el nivel pues muy bien ya me lo he pasado y este arte final muy extraño que no lo entiendo pero bueno ya me lo he pasado en dificultad yo creo que si es un easy demon le queda bien no llega al límite de medium pero tampoco es tan fácil para no ser demon es un easy demon pues me costó eso pero no sé realmente cuantos de estos intentos son realmente de lo que juego ahorita pero bueno el punto es que no me costó mucho el punto es que no está tan complicado pero está muy bien está bien es es fácil el nivel y pues no tengo nada más que decir es fácil y tal y pues y 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